Texto narrado por Marco Vázquez 23 de mayo. Soy un vil gusano y no un hombre. Soy el oprobio y la abyección de la humanidad. Soy un hipócrita. Me han circundado dolores de muerte, y torrentes de iniquidad me han conturbado. Vergüenza tengo de escribir a usted, y no obstante le escribo. Quiero confesárselo todo. No logro inventarme. Lejos de dejar de ir a casa de Pepita, voy más temprano todas las noches. Se diría que los demonios me agarran de los pies, y me llevan allá sin que yo quiera. Por dicha, no hallo solo nunca a Pepita. No quisiera hallarla sola. Casi siempre se me adelanta al excelente padre vicario, que atribuye nuestra amistad a la semejanza de gustos piadosos, y la funda en la devoción, como la amistad inocentísima que él le profesa. El progreso de mi mal es rápido, como piedra que se desprende de lo alto del templo y va aumentando su velocidad en la caída. Así va mi espíritu ahora. Cuando Pepita y yo nos damos la mano, no es ya como al principio. Ambos hacemos un esfuerzo de voluntad, y nos transmitimos, por nuestras diestras enlazadas, todas las palpitaciones del corazón. Se diría que, por arte diabólico, obramos una transfusión y mezcla de lo más sutil de nuestra sangre. Ella debe de sentir circular mi vida por sus venas, como yo siento en las mías la suya. Si estoy cerca de ella, la amo. Si estoy lejos, la odio. A su vista, en su presencia, me enamora, me atrae, me rinde con suavidad, me pone un yugo dulcísimo. Su recuerdo me mata. Soñando con ella, sueño que me divide la garganta como yudiza el capitán de los asirios, que me atraviesa las sienes con un clavo, como Jael Asisara. Pero a su lado, me parece la esposa del cantar de los cantares, y la llamo con voz interior, y la bendigo, y la juzgo fuente sellada, huerto cerrado, flor del valle, lirio de los campos, paloma mía y hermana. Quiero libertarme de esta mujer y no puedo. La borrezco y casi la adoro. Su espíritu se enfunde en mí al punto que la veo y me posee, y me domina, y me humilla. Todas las noches salgo de casa diciendo, esta será la última noche que vuelva aquí, y vuelvo a la noche siguiente. Cuando habla, y estoy a su lado, mi alma queda como colgada de su boca. Cuando sonríe, se me antoja que un rayo de luz inmaterial se me entra en el corazón y le alegra. A veces jugando al tresillo, se han tocado por acaso nuestras rodillas, y he sentido un indescriptible sacudimiento. Sáqueme usted de aquí. Escriba usted a mi padre que me dé licencia para irme. Si es menester, dígaselo todo. Socórrame usted. Sea usted mi amparo.